Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Valparaíso, la carrera de Fonaudiología, y hoy hablaremos sobre la esclerosis múltiple, su guía GES, sus alcances y la relación con la Fonaudiología. La sigla GES significa Garantía de Explicidades en Salud, es decir, que a través de esta se garantiza el acceso a un sistema otorgador de prestaciones médicas que permitan enfrentar las enfermedades comprendidas en la Ley 19.966. Esta guía está dirigida a todas aquellas personas que presentan un diagnóstico de esclerosis múltiple, cualquiera sea el tipo de esta, dejando claro que desde que se declara el primer pilar de la enfermedad, es decir, que desde que se diagnostica a través del diagrama de flujo, la guía GES entrega toda ayuda a las personas afectadas por la patología. La GES, correspondiente a la esclerosis múltiple, se denomina como la primera línea de la condición, apoyada en cinco pilares fundamentales. Uno, el diagnóstico, el cual es la confirmación de la esclerosis múltiple. Dos, la entrega de tratamiento no farmacológico. Tres, el tratamiento farmacológico. Cuatro, la rehabilitación. Y cinco, el tratamiento de brote en esclerosis múltiple remitente recurrente. En cuanto a FONASA, la guía GES incorpora en la modalidad de libre elección un arancel de prestaciones, contemplando la salud clasificada y codificada en tres códigos, 1101-140, 141 y 142, medicamentos, rehabilitación y brotes respectivamente. También se otorgó un programa para las ISAPRES en cuantos los medicamentos de alto costo, acetato, interferón e inmunomoduladores. En los objetivos analizaremos el contenido expuesto en la guía clínica, comprenderemos el manejo de la esclerosis múltiple dentro de un equipo de salud, delimitaremos el accionado del profesional y discutiremos los factores faltantes en la guía clínica. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Su función es transmitir las señales eléctricas entre el cerebro y el resto del cuerpo. Esto controla las actividades que realiza el cuerpo. Las conexiones del sistema nervioso, llamadas neuronas, están recubiertas por una vaina de mielina. Esta vaina permite el paso de los impulsos nerviosos y protege las fibras nerviosas. Mientras más mielina, más rápido es el impulso. En la esclerosis múltiple, la falta de mielina produce alteración en la conducción de estos impulsos. La desmilinización provoca la interrupción de los impulsos eléctricos que van en dirección al cerebro. Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden ser debilidad muscular, pérdida del equilibrio, problemas de la coordinación, rigidez muscular o torpeza, mareo, poco equilibrio o vértigo, temblores, parálisis temporales o permanentes. También puede presentar síntomas como calambres, espasmos musculares, movimientos involuntarios, músculos rígidos, hormigueo, anormalidad del gusto, sensación reducida del tacto, problemas en la visión, altibajos emocionales o ansiedad, dificultad en el habla o habla mal articulada, dificultad para pensar y comprender, también dificultad para tragar, entre otros síntomas. En la actualidad no existe un claro indicador diagnóstico para la esclerosis múltiple. Sin embargo, las que son empleadas se basan en el hallazgo de lesiones de la sustancia blanca que se diseminan a través del espacio y del tiempo, utilizando criterios clínicos radiológicos y de laboratorio. La implementación de criterios como el de McDonald's ha resultado de gran ayuda, no solo en la práctica neurológica, sino que también en estudios de investigación. El principal propósito de este criterio es la detección temprana de la patología, mediante la demostración de eventos separados en el tiempo y en el espacio, ya que es en los primeros años de la enfermedad donde se produce el mayor daño axonal y de atrofia. Los criterios de McDonald's permiten el diagnóstico basado en la presentación clínica, solo si hay evidencia clínica de que al menos dos lesiones puedan ser identificadas. La definición de un ataque o brote es generalmente aceptado como el desarrollo de síntomas neurológicos, probablemente causados por una lesión desmielinizante inflamatoria. Dado que en etapas precoces de la enfermedad muchos pacientes no cumplen con estos criterios clínicos, los criterios de McDonald's permiten la ayuda de test auxiliares, como la residencia magnética, el estudio de líquido encefalorraquidio y los potenciales evocados visuales. Si los criterios indicados se cumplen y no hay una mejor explicación para el cuadro clínico, el diagnóstico es esclerosis múltiple. En el 85% de los casos, la enfermedad se inicia en forma recurrente remitente, con síntomas localizados en el cerebro, nervio óptico o médula espinal, mientras que una minoría de pacientes con esclerosis múltiple, del 10 al 15%, presenta una enfermedad que es progresiva desde el inicio, denominándose esclerosis múltiple primeramente progresiva o esclerosis múltiple recurrente progresiva. Para el año 2019, según el Ministerio de Salud de Chile, la esclerosis múltiple tendría una incidencia de 0,9 casos por 100.000 habitantes, en donde se espera alrededor de 179 casos nuevos por año, y la prevalencia sea de 14 por cada 100.000 habitantes, con cifras de 2.400 casos en Chile. El abordaje es clínico, ya que tiene la intención de establecer estándares de diagnóstico, tratamiento, cuidado para los pacientes individuales, los cuales son determinados por profesionales competentes sobre la base de toda información clínica respecto del caso. Sumando a lo anterior, se considera un abordaje multi o interdisciplinario. En primera instancia, este consiste en realizar diversos exámenes para llegar al diagnóstico, el cual es basado en los criterios de McDonald. Esto se realiza cuando no existe una mejor explicación para el cuadro clínico. Esta enfermedad es progresiva desde el inicio. En casos confirmados, el tratamiento de primera línea corresponde a interferol beta-1b, interferol beta-1a o acetato de glatiramer. En casos confirmados de esclerosis múltiple progresiva recurrente, se recomienda el uso de interferol beta-1b como primera línea de tratamiento. Se debe definir un plan de rehabilitación en conjunto con la persona e incluir algún familiar o cuidador para lograr definir un plan de seguimiento. El tratamiento del brote de esclerosis múltiple, dependientemente que si éste es recurrente, remitente o como un cuadro de carácter progresivo, tiene como eje la administración de terapia esteroidal. En el seguimiento de resonancia magnética, los centros de esclerosis múltiple en Estados Unidos aconsejan usar resonancia magnética para investigar la respuesta para la terapia, ya que tienen las siguientes razones. Reiniciación o modificación del tratamiento ayuda a coerlección del tratamiento, inesperado emperamiento, sospecha de otro diagnóstico, y también la resonancia magnética se recomienda realizar una vez al año. Una vez realizado el diagnóstico de la esclerosis múltiple, se debe derivar a un equipo de rehabilitación, el cual debe tener un enfoque multidisciplinario y tiene que estar conformado por un neurólogo, fisiatra, psicólogo, enfermera, quinesiólogo, terapeuta ocupacional, asistente social, fonodiólogo y nutricionista. A grandes rasgos, el neurólogo se encarga de la prescripción farmacológica, el fisiatra se encarga de la rehabilitación a través de la indicación de ejercicios para la espasticidad, los cuales son llevados a cabo por el quinesiólogo. El psicólogo entrega soporte emocional al paciente y a su familia, además evalúa la indicación de medicamentos antidepresivos. El fonodiólogo trata la disfagia. Esto lo menciono debido a que es la principal causa por la cual los pacientes con esclerosis múltiple son hospitalizados. El nutricionista se encarga de implementar una dieta y el terapeuta ocupacional debe estar atento a todos los factores que inciden en la pérdida de la autonomía y así definen estrategias para superarlo y adaptarse al uso del paciente. En cuanto a los demás profesionales, su rono se ha establecido específicamente. Aún así, este equipo multidisciplinar será un pilar fundamental para la adaptación, ejercitación y apoyo del paciente. Dentro del perfil fonodológico, en la guía clínica no se detalla en él, sin embargo, este proceso neurorehabilitador exige una coordinación combinada con la utilización de medidas médicas, sociales, educativas y vocacionales, la cual buscará mejorar la calidad de vida del paciente dentro del manejo que explica en la guía clínica, sea hospitalario, ambulatorio, farmacológico, rehabilitación y de seguimiento, donde sea capaz de promover y concordar estrategias de apoyo, al igual que mantener una comunicación fluida con el paciente y o su familia y o cuidador. La intervención fonodológica se espera en alteraciones vocales neurogénicas que se haya una sinergia fisiológica en todo el mecanismo narígena. Esto quiere decir que igualmente se interviene tanto la biomecánica respiratoria, la infiteriana, la deglutoria, la fonatoria, de acuerdo al compromiso neurológico que padece el paciente. En el área deglutoria, el paciente tendrá terapias de tratamiento compensatorios y facilitadores, las cuales van a garantizar una vía oral segura. Todo esto para mejorar los procesos motores básicos y las características acústicas del habla. Evaluación fonaudiológica en esclerosis múltiples En Chile no existen pautas estandarizadas para evaluar aspectos como el habla, el lenguaje y cognición, la motricidad, la función pulmonar, etc. Sin embargo, se recomienda estandarizar herramientas sensibles y específicas en el rol del fonaudiólogo. En estudios han encargado de investigar sobre las posibles alteraciones que puedan verse afectadas dentro de pruebas que aún no han sido validadas en Chile. Por ejemplo, la batería de evaluación frontal que evalúa las funciones ejecutivas, la evaluación cognitiva-lingüística por González y Leyer y por último, el protocolo de evaluación del habla por González y Toledo donde éstas se muestran un descenso significativo a nivel cognitivo, comunicativo, motriz, respiratorio y mental. Difagia en pacientes con esclerosis múltiple La aparición de la difagia depende de su severidad en la etapa de la enfermedad y las áreas afectadas dentro del sistema nervioso donde las cuales presentan control lingual reducido, retardo en el inicio del reflejo faríngeo, reducción en la contracción faríngea y la falta de cierre laríngea. Dentro de la guía GES no se presentan conflictos de interés con los especialistas en la construcción como tampoco en su contenido. Se utilizó términos de referencia adecuados a cada pregunta formulada. Además, se complementa con guías clínicas de referencia a pacientes con esclerosis múltiple. A su vez, fueron incorporados textos de referencia y artículos aportados directamente por los integrantes del panel de expertos. La guía tiene una vigencia donde será sometida a revisión cada vez que surge evidencia científica relevante. Es decir, está abierta a la posibilidad de mejorar en próximos avances sobre la esclerosis múltiple. En cuanto a su desarrollo, uno de los factores que no se tomaron en cuenta en la guía es sobre el factor socioeconómico de los pacientes o su nivel socioeconómico. En una entrevista con una fonodióloga del área, ella nos mencionaba que una de las principales características de esta patología es que es degenerativa. Por lo tanto, esto siempre va a ser un desafío en la propuesta terapéutica. Por otro lado, en la IAGES de la esclerosis múltiple, la ventaja que ella nos mencionaba es que existe una claridad sobre los posibles efectos que va a generar la patología en la persona y los lineamientos están claros en cuanto al tratamiento medicamentoso y los posibles efectos que esto causa en los pacientes. Por otro lado, la desventaja es que no hay claridad ni seguridad sobre el rol y la participación del fonodiólogo en la evaluación o rehabilitación de la patología. Por otra parte, hay una necesidad para rehabilitar tanto el área de habla y lenguaje en personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Pero hay un carencimiento muy grande en cuanto a su reconocimiento. Hay algunos centros de rehabilitación en Europa, en América, que nos presiden servicios fonodiólogicos para su evaluación y tratamiento integral en los órdenes en cuanto a la comunicación y la devolución. Uno de ellos es la disatria, que tiene una incidencia del 40% de los casos, que igualmente afecta directamente el bienestar psicológico de la persona. Y otras difusiones motoras sensitivas, que igualmente pueden ser desórdenes articulares, respiratorios, etc. Y también se ve el desempeño lingüístico que se ve afectado y otras aristas que igualmente se deben brindar información a los pacientes y a las familias para que tengan ciertos cuidados en los pacientes. Gracias por ver el video.